Apoyando a su mujer. ¿Por qué es importante? Usted no es mexicana, es hispana. ¿Por qué es importante venir acá? Pues me parece que merece justicia, ¿verdad? Es una mujer inocente, realmente no se puede considerar o no se ha respetado los derechos de ella como mujer y sobre todo, ¿dónde fue asesinada? En un lugar del Estado, ¿verdad? Donde deberían de haber cámaras, debería de haber una seguridad para ella, ¿verdad? Sí, me imaginaba lo que siente la mamá de la señora... Pues imagínese, yo soy madre también, imagino el dolor grande que ella siente como madre, haber perdido a su hija en esas condiciones que son tan deplorables para un ser humano enfermo. Sí, las podría escuchar, la señora Guillén, ¿qué le dijera usted? Pues que lo lamento mucho, señora, yo también soy madre, es el dolor grande que está pasando por su hija y lamento mucho la pérdida de su hija. ¿Cuál es su nombre, señora? Sara. Sara, doña Sara, señor. Cuéntame, ¿por qué para ti es importante venir acá? Porque esto significa mucho para mí, está detrás de mi racismo, soy mexicano hispano, así que esto ha impactado, las vidas blancas importan, los hispanos mueren, creo que esto no es correcto para la sociedad, creo que todos deberían sentirme dolor, y cómo se siente perderse a alguien así, y no solo esa color, pero la color de otras personas, mirar en ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque en esta vida, creo que todos deberíamos venir juntos, en vez de traerse a un lado aparte de los demás, porque todos somos iguales, solo la única cosa diferente es nuestra tona de piel. ¿Y qué va a hacer cuando seas grande tú? ¿Qué vas a estudiar? Voy a ir al negocio, voy a aprender cómo hacer lo correcto en mi sociedad, voy a... estoy tratando de ser un banco, trabajar en un banco, hacer un montón de dinero, ¿sabes? Hay justicia del hombre aquí en la tierra, y eso pidemos, justicia, justicia aquí en la tierra, que se agarren todos esos responsables de esa base militar, porque sabemos que hay más, hay más gente más grande allí que hizo esa maldad, una maldad muy grande, ensañarse con una niña tan preciada para nosotros, una niña ejemplar, una niña que no se cedió a la corrupción, porque fue por acoso sexual y por corrupción, entonces yo le pido a la comunidad latina y en general que se una a nosotros en la protesta que tenemos cada viernes en Fort Hood, en Quilín, que se una, que nos siga apoyando en las protestas, porque nuestra voz tiene que seguir siendo escuchada, tiene que ser escuchada para que se haga justicia con mi sobrina Vanessa Guillén, es lo que yo pido. Bueno, pues buenas tardes, yo soy hermana de Gloria Guillén, mamá de Vanessa, y pues María Lourdes García, y pues yo pido que se le haga justicia a mi sobrina. Buenas tardes, mi nombre es Doranely García y también soy hermana de Gloria Guillén, y venimos a apoyar a mi hermana para que se le haga justicia a nuestra chiquita Vanessa. Buenas tardes, mi nombre es Gregoria García, soy hermana de Gloria. Gracias a Dios por habernos permitido estar aquí con ella, que venimos a apoyarla para hacer justicia para mi sobrina, y que paguen todos los responsables y queremos justicia. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia García, hermana de Gloria, y venimos a apoyarla para hacer justicia, queremos que se haga justicia. eso no se va a quedar así. Señora, pues aquí tiene a todas sus hijas, y yo creo que todas las lecciones de vida que les dio, yo creo que muy pocas pudieron haberlos preparado para ello, tienen unas a ellas, a todas juntas. ¿Qué les dice a sus hijas? Ay, pues estoy agradecida nomás que me falta otra hija, que no le fuimos a, no le fueron a hablar, está, está más retiradito, y pues no vino mi otra hija, pero aquí, aquí están todas mis siete hijas, y un hijo que vino a, este, también con nosotros, que Diosito Santo me le dio licencia, me les dio licencia de, de venir aquí con mi hija, que como vinían contentos, porque vinían a, a conocer aquí, donde su casa de mi hija, y a, pues, contentos y con tristeza vinían, porque, contentos porque vinía, Diosito Santo les dio la, la oportunidad de que les, arreglaran ese permisito, para que vinieran a apoyar a mi hija, y a verla, saludarla, y gracias a mi Diosito, y a mi virgencita de Guadalupe, le doy muchas gracias a mi Dios, y a mi Madre Santísima de Guadalupe, y aquí estamos con mi hija, y que Diosito Santo me la llene de bendiciones, con toda su familia, y que Diosito Santo me le preste sus fuerzas, y me le dé mucha salud, y me le dé ánimo y valor a mi hija, que así sea, Padre Dios. Gloria, ya para concluir, este, el tener aquí a toda su familia, siempre le digo a mi esposa que, a veces nuestros problemas se sienten inimaginables, hasta que nos ponemos a ver que hay otras personas, aunque es difícil de creerlo, porque están en peores circunstancias que nosotros. Hoy, usted no es la única mamá en el planeta que ha perdido a su hija, no es la única tragedia en el planeta, pero no obstante, es de las pocas que tiene esta tragedia, y tiene aquí ese núcleo familiar con usted. ¿Qué significa eso para usted? Mire, yo cuando... Bueno, yo andaba un poco malita, cuando andaban arreglando los permisos ellas, mi hermana Alma se encargó, mi hermana gemela, se encargó de acomodar a mi hija Mayra, y yo no más oía, y ya cuando ya estaba mejorcita, yo le digo, ¿van a venir? Dice, sí, van a venir las muchachas, mi mamá y Samuelito, mi hermano, chiquito. Le dije, ay, Dios mío, sí, sí van a pasar. Le dije, sí le van a dar el permiso. Qué bueno, Dios quiera. Ya cuando las llegué y las miré, me dio mucha tristeza a mí mirarlas. Me dio mucha tristeza porque ella tenía 22 años que no las miraba. A ella, a ella y a ella. Ella sí ya tenía... ¿Cuántos años tenía que no te miraba? 10 años. Pero a ella, a ellas, 22 años que no las miraba. Me dio mucha tristeza y nostálgica que yo a ella la dejé chiquita. Chiquita, pues las dejé más chiquitas. Y me dio mucha tristeza. Dios mío, mira, mira lo que haces. Vea lo que haces. Y luego ya le dije a mi hija, mira lo que haces, pedacito de cielo. Me trajiste a mis hermanas a mirarlas, ya que yo no puedo, sí puedo ir, pero pues no puedo ir. Le dije, pero Dios mío, mira lo que haces. Y las abracé, me dio mucha tristeza. Me dejaré llorar por esa tristeza que las miré. Pero fíjense que ella sabe, mi niña que está en el cielo sabe por qué lo hizo. Porque cuando yo platico con ellas, a mí se me va el dolor, lo que siento, porque se me quitan mi tristeza ellas. Ya me empiezan a platicar del rancho, de la gente, y se me olvida un poquito lo que estoy pasando, de mi dolor. Ya, ya, cuando ya voy y me acuesto, me acuerdo otra vez, y vuelve el dolor, vuelve el llanto, y vuelve el todo. Pero mientras estoy con ellas, si supiera Dios que está yendo, le digo, no se vayan, no se vayan. Quédense aquí, dice, no podemos, hermana. Pues nos dio nuestro permiso hasta el día 1 de octubre. Le dije, pero es que no sé, yo me siento muy feliz con ellas, con todas ellas, porque vienen del rancho, vienen diferente, platican cosas que uno dice a poco, sí, sí, y le platican a uno cosas que uno, pues aquí yo no encuentro. Y me cuentan chistes. Empieza a alegrarse, empieza a reírse. Y la veo que comen, le digo, ay, Dios mío, mira. Le digo, coman eso, ¿no? ¿Conan ese té? ¿Qué es eso que sabe? Y les compro un té o algo, le digo, ay, mis hijas, ay, Dios mío. Y me divierten mucho, y me alegran mucho mi corazón. La bendición, la bendición que digo, desgraciadamente. ¿Qué pasó, compañero? Es la bendición de que, si es una tragedia, un mundo que está atascado de tragedias. Si es atascado de tragedias. Está atascado de tragedias. Dito, mi amor. Y que hace cuenta, gracias a Dios, usted, hoy por lo menos, esta tragedia donde estamos viviendo solos. Este, ¿quién es la hija mayor? La, la... ¿De las mayores son...? Como hace un gemelo. Sí, sí. 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 Este, ¿cómo se llama...? Nomás para concluir con la hermana gemela mayor, por favor. Si le pese el micrófono, por favor. Ah, tengo. Este, la situación esta de, de su, de su hermana, de su sobrina, de su mamá y demás, este, eh... ¿Qué espera usted...? Porque, al final de cuentas, Vanessa es mexicana. Ajá. Sí. ¿Qué espera usted del gobierno mexicano que aporte en esta tragedia? ¿Qué es lo que a usted le gustaría que el presidente López Obrador hiciera que contribuyera para esta, esta causa que están ustedes buscando, esta justicia para Vanessa? Pues, primeramente, bueno, el apoyo, ¿verdad? El apoyo, pero ya me lo están brindando en cuestión de que el consulado de aquí de Justo, gracias a Dios, me ha apoyado mucho en los permisos de mis hermanas. Ya me hablaron, me dijeron, lo que se le ofrezca, señora Alma, lo que se le ofrezca a su hermana Gloria, aquí estamos para servirles. Se han portado muy bien, muy bien se han portado ellos. Pero yo le pediría al presidente hablar especialmente por las mujeres y los niños. que luchen mucho para que ese país, mi país, nuestro país, sea un país próspero de mucho trabajo y oportunidades. Gracias a todos. Gracias a todos.